Los agricultores y canalistas de la región del Maule están indignados y temen que su trabajo esté en peligro. La Dirección de Obras Hidráulicas suscribió un acuerdo a principios del 2014 que va a permitir que Endesa tome posesión de la laguna Maule para generar electricidad por medio de la central Los Cóndores. La Asociación Gremial Agrícola quiere impedir que este acuerdo se ratifique por miedo a que la empresa eléctrica deje a los regantes sin agua. Los detalles en la nota de Telecanal de Talca. Opiniones de molestia tienen los agricultores y canalistas maulinos en torno al acuerdo que recientemente suscribieron la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas y la Empresa Nacional de Electricidad Endesa. El documento que ya se encuentra en operación flexibiliza la ejecución del convenio firmado en 1947 que tenía como fin la explotación de las aguas de la laguna del Maule. Sin embargo, y para evitar que se ratifique el convenio, un grupo de canalistas y agricultores arribó junto al diputado por talca rural Pedro Pablo Álvarez Alamán Carrabírez, a tal intendencia, a modo de reunirse con el jefe del gobierno maulino Pablo Mesa y solicitar el apoyo para que no se flexibilice el convenio. Nuestro juicio de estos, Endesa tomaría posición de la laguna del Maule con el consiguiente daño a los miles de regantes de la región del Maule. La laguna del Maule tenemos que protegerla, es la única laguna que hoy día tiene prácticamente la mayoría de los derechos son de los agricultores y esto de meter derechos de Endesa a la laguna corremos un riesgo enorme de que en el fondo, de que la poca agua, que caño tenemos con esta laguna que cada vez nos quede menos agua en el fondo. Según se indica en el convenio firmado el pasado 29 de diciembre que tendrá vigencia hasta el día 1 de agosto del 2018, se ha propuesto Gometa lograr acuerdos operativos que conduzcan al uso más eficiente de los recursos disponibles tanto para el río como para la generación de elasticidad. No, claramente, aquí yo no sé, no están los agricultores que supuestamente nos representan en el tomo de estas decisiones, porque la verdad que los agricultores no están informados de lo que realmente está pasando y el efecto que puede generar con esto. Nosotros hoy día en nuestro canal, Maule Norte, ya tenemos metida tres centrales de paso y el resultado ha sido un desastre. En tanto, para el diputado por esta zona, Pedro Pablo Álvarez Salamanca Rivide, de cualquier manera se quiere evitar que el citado convenio se materialice. Es importante que eso no se flexibilice, ya que va a permitir que Endesa tome posesión de la laguna del Maule. Y usted sabe que las grandes empresas, ¿no es cierto?, generadoras eléctricas como Endesa, obviamente que van a preferir generar en vez de dar el agua para los regantes. En la asociación gremial agrícola central que agrupa a los agricultores de la provincia de Talca han señalado que independiente del fondo del acuerdo, la forma es inaceptable, por esto que los agricultores que tienen derechos sobre la cuenca del río Maule no fueron consultados en ningún momento para eso. El tema hoy día está firmado, ojo, está firmado, pero no está ratificado. Y eso es lo importante, y eso es lo que venimos a pedir hoy día a la Intendencia, que no ratifique este convenio. En su momento, Fernando Medina, presidente de la asociación gremial del agrícola central, afirmó que dicho convenio ha sido maquillado para que aparezca como algo positivo para el riego. El texto señala que se ha avanzado en un acuerdo que va a permitir compatibilizar el uso de las aguas del sistema del Maule que incluye la Laguna del Maule, Laguna Invernada y Río Maule con la recuperación del nivel de esta laguna. En Antofagasta, los vecinos de la población Coyasur están molestos por la toma ilegal de terrenos por parte de extranjeros que han llegado a vivir a la zona. Y están preocupados porque incluso afirman que ha aumentado la delincuencia y la venta de drogas en ese sector. El informe en la nota de Antofagasta Televisión. Tengo una queja contra la cara en rojo porque ella debería venir para acá, darse una vuelta y ver lo que está pasando en este sector. Es el emplazamiento de los vecinos de la población Coyasur en el sector de los Arenales que denuncian tomas ilegales de terrenos por parte de ciudadanos extranjeros y que en estos últimos días han comenzado a lotear este lugar. Quemando neumáticos y lanzando duras acusaciones dicen que ninguna autoridad los ha escuchado. Pero a la final yo no quiero que hagan más delincuencia que tantos favores que se les dan a los colombianos. No pagan luz, no pagan agua, no pagan arriendo. Y nosotros que somos chilenos, años, miles de años que estamos esperando que le den una casa con plata en servicio, todo. Y la alcaldesa que ha hecho por nosotros, nada. ¿Qué ha hecho la alcaldesa por la población? Nada. Engaña, pero llega a los colombianos, va a ir a los campamentos de los colombianos, llega ahí al tiro. ¿Le dan materiales? Le dan materiales a todos. Y nosotros nuevos, y si son gente de escasos recursos, fueran gente de escasos recursos, nos estarían levantando las medias casas. Dicen que su barrio es tranquilo, pero que ahora las cosas están cambiando. Explican que no están dispuestos a ceder respecto de la situación que hoy se está presentando en su población. Cuatro días atrás. Entonces ya estamos hartos ya que los colombianos, los bolivianos y los peruanos se vengan a meter a nuestro país. Siendo que la gente chilena que vive en casa no tiene más beneficios y tienen más ellos. Sí, todo el campamento que está de aquí bajo, la mayoría. Entonces es como injusto. Hay gente que ha luchado más de 10 años por su casa y que venga gente extranjera a luchar y quitarnos el terreno, no nos vale. Lo que pasa es que, a ver, la gente toda trabaja, aparte las casas quedan solas, hay niños, la droga anda rondeando por la gracia de ellos. Entonces la delincuencia, incluso hay gente o en la tele misma que sale que han matado colombianos chilenos o pelean en Santiago, que pasa lo mismo. Y mientras la Comisión de Defensa del Senado sesionó en Antofagasta para abordar justamente la inmigración y de los urgentes cambios de la legislación para abordar este tema social, queda en evidencia que la proliferación de campamentos está preparando el terreno para un estallido de inesperadas consecuencias en los cerros de Antofagasta. Un restaurante de San Antonio invita a las mamás que necesiten amamantar a entrar y además les regala un té. Los dueños cuentan que esta idea busca solidarizar con las mamás que han sido mal miradas o discriminadas incluso por dar pecho a sus hijos en lugares públicos, pero también aspiran a que la gente entienda que amamantar es algo natural. La historia es de Gonzalo O'Bart de Canal 2 de San Antonio. Una hermosa y loable iniciativa está llevando a cabo desde el lunes el restaurante Quibara, ubicado en Avenida Barros Luco, para aquellas madres que por diversos motivos no tienen un lugar para amamantar a sus hijos. Mamita, si usted necesita amamantar a su hijo, pase y la regaloneamos con un rico tecito, dice un anuncio a las afueras del restaurante, el cual ha tenido una buena recepción por parte de las mamitas, clientes y sanantoninas. Un encuentro fantástico. En realidad no tanto por el hecho de que te regalen un té, sino que es el hecho de que tú tengas un lugar donde puedas ir a lactar sin miedo. Las mujeres sanantoninas agradecen esta iniciativa de Quibara Restaurant y esperan que se replique en otros lugares de la ciudad, pero también quieren que este hecho no sea algo anormal y que de una vez por todas las madres puedan amamantar a sus pequeños libremente. Me gusta bastante y creo que también debieran sumarse más lugares a esta iniciativa, ya que nos favorece harto y como mamá también nos ayuda bastante. Es algo que creo que igual como sociedad no estamos acostumbrados. Una buena iniciativa para que nosotros como mujeres de San Antonio nos sintamos cómodas. Me parece una buena forma de apoyar la lactancia materna que está bien en boga ahora. Valeria Escobar, dueña del restaurante Quibara, es madre de un pequeño de 10 meses y es la impulsora de esta idea que ha tenido gran aceptación en Europa y que en Chile comienza a expandirse rápidamente. Estuvo mucha aceptación por la gente, muchos comentarios, muchos me gusta. Entonces estamos muy felices porque es una idea que es para apoyar algo tan natural como la lactancia. Tiempos modernos donde este hermoso acto ya no debiese ser tema, pero que hace algunas décadas era impensado realizarlo, ya que no existían dobles lecturas sobre amamantar en público. Yo soy a la antigua y no escapada con un... que es más rescatada, no. Para eso tiene su tiempo, su hora, para darle pecho, pero no en las plazas, en las micro. Admirable iniciativa de este restaurante San Antonio que entrega un espacio a las mujeres para que sin inconvenientes puedan amamantar a sus hijos y que abre un tema para discutir en familia, ya que algo tan natural, necesario y vital como la lactancia materna puede provocar rechazo en las personas. ¿O ya es tiempo de preocuparse de otras materias y ver esta acción como algo normal que no le hace mal a nadie y que es necesario para la vida? Un tema que no debiese serlo más en el siglo XXI. Sin embargo, aún hay mujeres y hombres que no ven con buenos ojos algo tan natural como lo es la lactancia materna. Y con esta información nos vamos a una pausa y ya volvemos a Portavoz Noticias. Digamos alto a los incendios forestales. Mantén alrededores de tu casa limpios de ramas y pasto seco y no quiemes tu basura. Trabaja con tus vecinos y realiza acciones de prevención en áreas comunitarias. Frente a una amenaza de incendio, avise inmediatamente a CONAF, bomberos, PDI o a carabineros de Chile. De ti depende prevenirlos. Digamos, alto a los incendios forestales. Infórmate más en www.altoincendios.cl Todos por Chile. CONAF, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile. ¡Fuego! 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 ¡Fuego!